Ganar era la asignatura pendiente de Alianza Petroler en la Liga, ya lo logró el fin de semana pasado en Tetolima y ahora espera ratificarlo contra Junior. Uno le apuesta a la continuidad, a la cohección y el conocimiento de ellos en la cancha depende mucho de que hayan jugado permanentemente varios partidos. La principal novedad será Carlos Lizarazo, reciente refuerzo que aparecerá por primera vez entre los convocados. Hemos trabajado de la mejor manera esta semana, he estado tratando de prepararme para que en el partido nos vaya muy bien, que el equipo juegue bien y que obtenga un muy buen resultado allá en Cartagena. Junior, el rival, ha perdido los dos partidos que ha jugado y está necesitado de triunfos, eso lo hace un rival peligroso. Es un equipo grande, un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene unos jugadores muy desequilibrantes, pero pienso que nosotros tenemos como contrarrestar eso y poder atacarlos también. El encuentro se jugará mañana a las 5 y 30 de la tarde en el Estadio Jaime Morón de Cartagena.